¿Qué es la Secretaría de Educación? Y en lo personal, porque quien organiza y es la sede, es la escuela en la que he sido su primera directora, así que bueno, tengo puesto el corazón y el hecho de que la escuela continúa haciendo un enorme esfuerzo por lograr que todos sus estudiantes logren el desarrollo de las capacidades para ser ciudadanos críticos. Que aporten a la vida de su ciudad. ¿Una Expo que nota que va creciendo, que está desarrollada hoy en día? Y claro que sí, la verdad que cada año más escuelas están participando. Este año hemos visto tanto en Córdoba Capital como aquí mismo un incremento de escuelas que participan, lo que está implicando la necesidad de los equipos docentes y de alumnos de poner a conocimiento de toda la sociedad lo que se hace cotidianamente en las escuelas. A nivel provincial, ¿cómo se está trabajando en la educación? En realidad poniendo mucho esfuerzo en todos los niveles de la educación general obligatoria. En la formación docente, en la formación docente, en la formación docente posinicial, brindando oportunidades para que los docentes permanentemente se capaciten con líneas de la más alta calidad educativa. Así que bueno, poniendo mucho trabajo y sobre todo contando con la disposición de nuestros docentes a ese trabajo. Es así, primero agradecer a Delia que siempre nos invitan. Esto es un proyecto que surge siempre en el Pedro Grande Carro, que es un colegio tan auténtico, tan sentido, tan de nuestra ciudad. Y el gran esfuerzo que constantemente hacen sus docentes, sus directores y sobre todo eso que llevan adelante los alumnos con tanto amor, que es la feria de todos los años, se identifica, donde participan todos los colegios de Carlos Paz. Hoy el Carrande se mudó de alguna forma al puente central para organizar esto. Seguramente el año que viene ojalá se repita a cabo bien en lo que sea su nuevo edificio, pero en definitiva creo que eso que vos marcás es un trabajo y mucho esfuerzo, con mucha responsabilidad. Los chicos todos los días trabajan y ponen esto mucho de sí y los profesores los acompañan apuntalando a aquellas cuestiones que tienen que ver con hacer un trabajo. Que en definitiva también es una competencia sana y una forma de medirse entre los diferentes colegios de Carlos Paz. Y también saber que de aquí surge de alguna forma un representante que va a representar a nuestra ciudad en otro estamento. Creo que fundamentalmente es potenciar, todos los años tiene un marco con mayor participación, mayor calidad de proyectos. Así que esta es la juventud que en el día a día está trabajando para hacer también de Carlos Paz una ciudad mejor y también con estos proyectos que tienen que ver con lo ambiental y con el coloquio. Bueno, es la feria zonal de Carlos Paz. Como esta feria zonal en la que se presentan aquí 30 proyectos, de los cuales 25 son del nivel secundario, 5 del primario. Hemos tenido esta semana y la semana pasada 45 zonales en las que se han presentado 1.600 proyectos, cuadruplicando así la cantidad de proyectos que se han presentado respecto de 4 años atrás cuando nos hicimos cargo de la cartera. La verdad que es un honor, una satisfacción tremenda ver cómo esto ha crecido. La calidad de los proyectos también, no solo cantidad sino calidad. Aquí ustedes logran ver en el recorrido de la muestra lo que se está produciendo. Y la verdad que da satisfacción ver cómo la escuela, el sistema, los profesores y los chicos, nuestros alumnos, nuestros alumnos se están comprometiendo con esta mirada de lo que es el conocimiento y para un país que necesitamos seguir pensando de que es en el conocimiento y en los estudios donde tenemos la posibilidad de salir hacia un desarrollo realmente económico, social, ambiental, sustentable. La crisis que hoy tenemos, yo tengo esperanza de que aquí tenemos las semillitas para salir adelante. Muchos de esos proyectos superan año a año las expectativas. Sí, sí, lo decía recién, en cantidad y calidad, es increíble el volumen que está teniendo esto y esperamos de que esto siga en este ritmo. Te vuelvo a decir, entendemos de que en la sociedad del conocimiento esto no puede estar afuera. Y lo hemos logrado instalar de nuevo recuperándolo a través del impronto de don Alberto Pascual Maistegui que la creó hace 50 años y como referencia, muchos de los trabajos, de aquí van a pasar 180 a la feria que va a ser el primero, 2 y 3 de octubre, la provincial, y después a las competencias nacionales. Tenemos entre 6 y 7 proyectos en los últimos años que están saliendo a las ferias internacionales, ciencia y tecnología en México, Estados Unidos, Israel, Europa, increíble. Por eso la calidad se palpa, ahora no es solamente una declamación, sino que es real, es cierta y se reconoce en las premiaciones, en las distinciones de los trabajos que estamos recibiendo. Sí, la verdad que sí, creo que el Ministro fue muy claro en explicar la importancia que tiene para nosotros, para Carlos Paz, para la región, y bueno, muy contenta de poder recibir y acompañar al Ministro Robledo, a Delia Provinciali, la verdad que es muy importante su presencia para nosotros aquí en Carlos Paz, y bueno, aprovechar para felicitar a toda la comunidad educativa, a la Carán de Carro, todos los chicos que participaron, que bueno, año tras año esto va mejorando, y bueno, la importancia que eso tiene para ellos en la comunidad educativa es muy importante.